Bienvenidos a las divulgaciones de JavierGutierrezChamorro.com Habéis sido varios los que me lo habéis pedido, uno de ellos fue Sergi y me decíais que explicara un poco los diferentes tipos de cristales que hay en un reloj. Hace tiempo escribí el artículo este monográfico, como diría Sherlock Holmes, tipos de cristales en los relojes, en la página, que os lo pondré aquí en la cajita de comentarios. Pero bueno, vamos a verlo un poco porque es un componente muy importante del reloj. En cuanto a los tipos de cristales, la primera clasificación que podemos aplicar es por su forma. Obviamente siempre van a estar sobre la esfera, así que si la esfera es redonda pues serán redondos, pero en cuanto a su curvatura pueden ser planos, abombados o doblemente abombados. Los planos son los más baratos, los que normalmente mejor legibilidad ofrecen. ¿Y entonces por qué existen los abombados y los doblemente abombados? Bueno, porque les da un toque vintage, ya que en el pasado, cuando se valoraban que los relojes fueran muy planos, lo que se hacía es aprovechar la curvatura del cristal para así elevar lo que es la esfera y la maquinaria, de manera que en apariencia el reloj era más plano. Aquí tenéis una muestra de cómo es un cristal plano en un Casio a miel. Aquí tenéis una muestra de cómo es un cristal abombado en el OceanX Sharp Master. Y bueno, vamos a la parte importante que es la que más desarrollé, que es por su material. Si os parece, empezamos por el Plexiglas, que es el... Bueno, vamos a empezar mejor por el mineral, ¿vale? Que fue el primero que se desarrolló. El cristal mineral lo habéis visto en relojes de bolsillo antiguos, en relojes de sobremesa. Y claro, cuando la relojería se traspasó a la muñeca, se siguió usando este cristal mineral. El cristal mineral, tal cual, o silicato o borosilicato, es un cristal que es bastante duro. Como veis aquí, entre 5 y 6 en la escala de Moss. Que es muy transparente y no distorsiona, pero el problema que tiene es que es muy frágil. Por eso lo habéis visto, cuando un reloj de bolsillo se caía, aunque fuera sobre una alfombra, era fácil que se rajase el cristal. Pero bueno, era lo que había entonces. Así que, en relojes de pulsera más deportivos, empezó a utilizarse el Plexiglas o plástico. Era la época en que se desarrollaban los plásticos, que no se veía como algo barato, como ahora, sino como tecnología avanzada. Y lo que ocurría es, lo veis aquí, aunque su dureza es menor, entre 3 y 4 en la escala de Moss. Lo que pasaba es que era muy resistente a los golpes. Es decir, un cristal de Plexiglas se va a rayar a la mínima, pero si el reloj se cae al suelo no se va a romper. Por eso las viseras de los cascos están hechas de un material parecido. Bueno, fue la alternativa que había entonces. Tanto es así que se desarrolló incluso con nombres comerciales. Plexiglas es una marca registrada, aunque lo utilicemos por genérico. Lexan también se le llamó. Bueno, continuemos. Harlex. Esto es la denominación de Seiko. Es un cristal mineral endurecido, sería el término general. Esto surgió en tiempo muy posterior, cuando se descubrieron los vidrios templados. Los conoceréis en la vajilla Duralex o en las lunas y en las ventanillas de los coches. Bueno, en los coches es además de templado laminado, pero lo que permite el cristal templado es que sea mucho más duro. Ya veis que aumenta la dureza a 7 en la escala de Moss. Se raya con menos facilidad que el borosilicato y además es igual de resistente. Es decir, perdón, y además es mucho más resistente. Es decir, que si se cae lo más normal es que no se rompa. Bueno, seguimos con inventos nuevos. El siguiente invento que salió fue el zafiro. Para que os hagáis una idea, el cristal de zafiro, que hoy en día es tan común en relojes de 60 euros chinos, pues en los años 80 pertenecía a los relojes de lujo. Y no todas las marcas lo montaban. Eran pocas los que montaban un cristal de zafiro, un zafiro sintético. Pero bueno, que es un material que es costoso de desarrollar y en aquella época todavía más. ¿Qué ventaja tiene? Pues fijaros, su dureza es 9 en la escala de Moss. Eso quiere decir que solo un diamante lo podría rayar. Pero es más frágil que el harlex. Es decir, si el reloj se cae al suelo se puede llegar a quebrar. Pero bueno, es muy irrayable y muy duro. ¿Qué surgieron después del zafiro en marcas más populares? Pues pasos intermedios. El primero es el SAFLEX, otra patente de Seiko, pero bueno, que existen en multitud de variedades, llamados SAFITEC. Bueno, ¿en qué consiste? Pues que es esencialmente un cristal mineral, pero que en su parte interior está reforzado con láminas de zafiro. De manera que tienes zafiro y mineral y obtienes lo mejor de los dos mundos. Otro invento es el FLAME FUSION de INVICTA o el KISTERNA de STURLIN poco original. Y es lo mismo, es otra mezcla de mineral y de zafiro. Pero en este caso, en vez de ser láminas una encima de otra, pues es una mezcla de los dos materiales que se ha fundido junta. Bueno, por supuesto hay otras simplificaciones, como es los cristales minerales a los que en la parte externa se le pone una pequeña capa de zafiro. Pero bueno, esencialmente sería esto. ¿Qué más tenemos que comentar? El tratamiento antirreflejante. Vamos a ver, los zafiros reflejan la luz más que un cristal mineral. Y entonces, como también el zafiro es por costo de fabricación más caro, lo ideal es aplicarle un tratamiento antirreflejante. El tratamiento antirreflejante no es más como algo parecido a lo que se usa en los lentes de las gafas, es decir, una película que se aplica a los cristales y que tiene por cometido evitar los reflejos. Se suele identificar fácilmente porque si pones un cristal con antirreflejante a la luz, verás que lo refleja y si tiene tratamiento antirreflejante normalmente lo atenuará y lo verás como unos destellos azules, es decir, sigue reflejando pero en menor medida. Entonces, el tratamiento antirreflejante, hay muchos tipos de tratamiento. Lo ideal es que se aplique en la cara interna del cristal, es decir, en la parte de dentro. ¿Por qué? Porque si decimos que el cristal de zafiro es irrayable y fuera hay antirreflejante, pues es fácil que con los roces o con los golpes esa película antirreflejante se vaya desgastando. Mientras que si lo ponemos en la cara interna, pues no sufrirá ese problema y seguirá siendo eficaz. Además, en muchos sitios se dice con tres capas de tratamiento antirreflejante. Bueno, esto no es un poco como el LUM, que a más capas más brillo, sino lo que se hace es se le aplica a diferentes tratamientos antirreflejantes. Son diferentes variantes del compuesto y ya está. Y en los minerales, ¿por qué no tenemos antirreflejante? Bueno, porque los minerales, en primer lugar, reflejan menos la luz y en segundo lugar, porque eso, al ser un cristal más barato, este tipo de tratamientos son caros, como lo habéis visto en las gafas. Puedes conseguir unos cristales de gafas normales graduados por 50 euros y si quieres antirreflejante, pues casi se duplica la cosa. Y bueno, esto es todo en cuanto a los cristales de los relojes. Entonces, leeros el post, que está mucho más detallado, si os apetece, dadle like al vídeo, suscribiros al canal. Y bueno, nos vemos en la siguiente divulgación de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Hasta la próxima.